Te acerque al fin, no quieres verlo, será tu fin, no podrás irrespirar Mírame a los ojos y dime que no saqueaste a tu creencia Bendiste, robaste, mataste por ti, ahora solo te espera morir Te acerque al fin, no quieres verlo, será tu fin, no podrás irrespirar Mira a mi pueblo levantarte, observa tu columna sarder Mira a mi pueblo sublevarte, la sangre corruza comienza a correr El pueblo no se rinde, el pueblo no se rinde, el pueblo no se rinde Te acerque al fin, no quieres verlo, será tu fin, la sangre del pueblo no correrá nunca más No anakida, no siento, no querrás verlo, quieras verlo, será tu fin, no Zigavi como te enamor ¡Suscríbete! No podrás ir a respirar Se acerca el fin No quieres verlo Será tu fin No podrás ir a respirar